Muchas casas, Jane Hearn, muchas casas. Esta casa está hecha de ladrillo. Esta casa está hecha de madera. Esta casa está hecha de metal. Esta casa está hecha de rocas. Esta casa está hecha de paja. Esta casa está hecha de hielo. Esta casa está hecha de hielo. ¿De qué está hecha esta casa? Esta casa está hecha de hielo. Esta casa está hecha de hielo.